Soy Daniel Cabero, profesor de piano desde hace más de 40 años y quiero ofrecerte algo muy especial. Con la experiencia que me da el haber trabajado en cinco países y en dos continentes, quiero ofrecer a los diez más interesados una clase gratuita en la que podrás aprender el himno a la alegría de Beethoven, una versión sencilla pero leyendo, no es un tutorial de imitación y podrás comenzar una nueva experiencia con el piano. Déjanos tus datos, te responderemos lo más rápidamente posible y persigue tu pasión. Este es el tema que puedes aprender. ¡Gracias!